Buenos días amigos y amigas de la página de mi San José, mi abuatrán. Estamos aquí en la iglesia para acompañar a los alumnos de la Escuela Bachillerato General Oficial Octavio Paz, que hoy se gradúan. Siguimos esperando a los alumnos. Los alumnos vienen llegando apenas, ya son las 9 de la mañana. Vamos a estar en su espera. Arriba, arriba, al fondo, al fondo. Ya están los mariachis ya listos. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y termina sus estudios nivel preparatoria. Gracias. Saludos para mi amigo Miguel Osorio Mimidas que nos está viendo desde Calipan Puebla. Nos vemos el próximo domingo. Allá va a haber evento de básquetbol. Saludos para mi amigo Miguel que no logro ver su mensaje. Me dice que sí. Le puedo mandar los saludos correspondientes. A veces ahorita ya no puedo ver los mensajes a tiempo. Me llegan ya mucho después. Pero muchas gracias por mandar sus saludos. Ah, ya, ya. Ahora sí ya vi los saludos. Aquí está. Dice Mimidas. Saludos a Víctor Cacho Junior y a José Correo que hoy se gradúan. Felicidades y mucho éxito. Ahí está. Usted para los conozcan. Ahí está Mimidas. Dice saludos a Víctor Cacho Junior y a José Correo que hoy se gradúan. Felicidades y mucho éxito. Ahí están las felicitaciones de parte de mi amigo Miguel Mimidas que está viendo la transmisión desde Calipan Puebla. Y ahora está felicitando a Víctor Cacho Junior y a José Correo. Ahí está José Correo. Vamos a acercarnos para que ustedes los conozcan, los vean. Los jóvenes egresados del bachillerato Octavio Paz. El profesor Rodolfo Eleazar, profesor de esta institución, también ya aquí está presente. También los familiares, los papás, los padrinos de los egresados y las egresadas de esta institución llamada bachillerato Octavio Paz. Todos dieron la espalda pero voy a ir hacia adelante para que después ellas también me den otra vez la espalda. Ahí está, miren cómo dan la espalda, no quieren salir de la cámara. ¿Ya vieron? Y si me voy de este lado también van a dar la espalda, miren. Y si me voy otra vez de aquel lado, otra vez van a dar la espalda. Y ahorita cuando estén en la misa tienen que estar aquí, no deben de dar la espalda. Ahí está la gente que está viendo la transmisión. Estamos en San José Miguatán en la celebración de la Santa Misa que se va a celebrar. Para agradecerle a Dios, Padre, por haber concluido sus estudios nivel preparatoria de estos jóvenes señoritas de San José Miguatán, futuros profesionistas de este pueblo llamado San José Miguatán. Seguimos esperando también al párroco de esta iglesia para que empiece a oficiar la ceremonia religiosa. Le recordamos como dato desde, se implementó desde el año pasado, el director, profesor Iván Temas Tezárate, implementó que el nombre de la generación va a llevar un personaje de este pueblo. Hace un año llevó el nombre del señor Carlos Vargas Ramírez Tetlali de este pueblo de San José Miguatán. El año pasado el nombre de la generación llevó el nombre de señor Carlos Vargas Ramírez. Y en esta ocasión lleva el nombre del señor Marcos Ruiz López, que ahorita está viendo la transmisión desde San Diego, California, que le mandamos saludos a Juana, a su hija Juana, que está viendo la transmisión. Saludos desde San José Miguatán. Aquí recordando a su señor padre que en 1993 remodeló la iglesia en su totalidad. Él pagó todo lo que es la parte de adentro, la pintura, remodelación, todo lo pagó el señor Marcos Ruiz López. Ahorita, en esta ocasión, el bachillerato Octavio Paz propuso que llevara el nombre de este gran personaje, esta persona que todavía, que todavía lo tenemos con vida a los sus 91 años. Lucy Carmona dice que no den la espalda a las señoritas. Así es. Sí, como les decía, con 91 años de edad, don Marcos Ruiz, aquí está su placa, esta placa donde él, él, le hicieron el reconocimiento en esos años. Ahí está la placa oficialmente donde está, donde la comunidad agradece. Vamos a leer un poco de esa, la comunidad agradece al señor Marcos Ruiz la generosidad para con su pueblo, al haber donado la decoración de la casa de Dios, que el señor Jesús bendiga su trabajo, su familia. San José, mi guatán, Puebla, 28 de marzo de 1993. Ahí está. Hoy lleva el nombre, el nombre de esta generación, don Marcos Ruiz López. Gracias. ¡Vamos! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz es el Padre, del Espíritu Santo, de los Espíritus. ¡Vamos! ¡Vamos! Para despedirnos y celebrar nuestros sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y pidamos de perdón a Dios. Arrepentidos de sí, yo confieso, ante Dios nuestro poderoso y ante los mis hermanos, y ante los mis hermanos, el pensamiento, la paz, 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 ésta, en medio, ¡Gracias por ver el video! 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 decidí tras todas estas cosas tranquilas que sí que les gusta que sigan las cosas que hacen de esto que se han querido que sigan ahora esas cosas pero desde ahora me preguntaban amigos amigas en la que las cosas se invierten y ahora a ustedes les toca elegir las cosas importantes de su vida a ustedes les toca elegir las cosas que verdaderamente son importantes de su vida de manera que si decides bien te va a ir excelente te va a ir bien pero si decides mal te voy a pedir un favor no le eches la culpa a tus padres porque somos decidos que decisión es que que vas a hacer conmigo si vas a hacer conmigo si vas a hacer conmigo a sancer a la familia y en el ser humano La mamá, la leche, la mamá No, que a mí no me quisieron Que me lloraron Que mi niño me adoraba Bueno, niño, pero eres una mujer Levanta Oh, que es que mi mamá Que me ha puesto cariquís Que me ha puesto la niña Que me ha puesto la niña Pero eres una mujer Levanta y decía Oigan, ¿qué? Si tú quieres hacerte tu vida una mediocridad Hazla, pero hazla rico Hazla deliciosamente Mira, si tú te vas a buscar De marido Penderle ahí drogadito Sin ofender a la gente Mira, hazla Una mamá, que es el raro Que la han entendido Que porque a mí Es una prueba de Dios Y yo creo que es la verdad A los ojos necesitan Si te vas a buscar Una falsa, una mujer O donde va a ver Bien Pero no te digas Alguien que es la culpa de mí Es tu culpa Es tu responsabilidad Y son muchos Estos inconvenientes Es el que no te lo digo Ahora Porque ya no te lo digas Pero no te lo digas Entonces Tome una respuesta Que no te lo digas Por favor Si tú quieres ser exitoso Lo puedes hacer Y el éxito No se mide En cuanta fama Eso es otra cosa El éxito se mide En cuan pleno te sientas En cuan realizada Te sientas En cuan feliz Te sientas Volten a ver Por favor Allá atrás Que seguramente Estarán sus papás Volten Volten a ver Volten a ver Miren esos pobres caras Desufridos Así los dejaron Ustedes Así los dejaron De acabar Ellos tenían Sus mamás Tenían unos putis Preciosos Tersos Como los de Talía Pero ustedes Se les acabaron No tenían esas ojeras Ay sí Ya las estoy acabando Perdón Esas ojeras Esas patas de gallo No los tenía Bueno Pues Amigo Amigo Será su decisión Ese vestido hermoso Ese traje precioso Que hoy ustedes traen Será lo último Óiganlo bien Será lo último Que yo espero Le sangren a sus papás Porque ya después Ya se llama eso Huevolada Así es que Hágale Como dicen en Colombia Hágale Y haga pie Que es su vida No la de los demás Si en algún momento Usted les ha surgido La idea Y con esto Ya me voy De decir Pues es que Yo no pedí Nacer Pues tan fácil No hubiera ganado La carrera Esa carrera Para llegar a lobo Así de fácil Hermano Le hubiera dicho A los demás Pase Que por favor A mí me da hueva Pero pues ya ganó Ya está aquí Quiere decir Que usted se aferró A la vida Desde el principio Pues es su vida Ahora haga con ella Mire Lo más lindo Que se puede De ella Y que cuando Ustedes estén En este pueblo Se digan Con orgullo Ahí va El hijo Del carpintero Ahí va La hija De la farmacéutica Ahí va Ahí va El hijo De no sé quién De los Pérez López De Andranqueo En fin Hermanos Que Dios Les ayude En la vida Que ustedes Emprendan Ojalá Que tomen La decisión De trabajar De estudiar De progresar De avanzar Pero siempre Por el camino Del Dios Siempre De la mano De Dios Ahora ¿Cómo los hermanos De la vida No les interesa Estar a la vida Pues está bien Solamente Te digo Que en el camino De la vida Lo vas a volver Y más tarde En la tierra Lo vas a buscar Lo vas a ver Vamos a continuar Y los que están ¡Gracias! 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 Amén 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 Amén. 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 Quiero un saludo y un saludo y un saludo y un saludo para la señora Reis y Castro Sánchez por su graduación del bachillerato Nos ponemos aquí por hoy A ver, donas y donas y donas y donas de la Universidad memorialmente con la pasión de los niños Conceden los que dicen bendito nos dio como también el favor nos aprovechan para nuestra salvación hoy es el Cristo nuestro Señor Amén El Señor es de todos ustedes La bendición de Dios todo el gozo Padre, Hijo y Espíritu Santo de Cielo son de ustedes y les acompaña siempre Amén Tomen asiento un momentito y les quiero dar la permiso Miren, aunque no es la parroquia pero los queremos invitar viendo que hay jóvenes En Altepeji vamos a hacer donde yo estoy vamos a celebrar la Semana de la Juventud La Semana de la Juventud va a costar de dos semanas En la Semana del 7 al 13 vamos a tener un torneo de fútbol es un torneo de fútbol de cancha normal El ganador en primer lugar se va a enfrentar al Cruz Azón a las leyendas del Cruz Azón son pues futbolistas que estuvieron en el Cruz Azón y que ahora ya están retirados como el Chudetita Orozco como Vitola como Chitiba son de los que más o menos me acuerdo y también va a venir Gonzo González del Pumas entonces vamos a hacer un torneo y ojalá que pudieran participar hay una persona que escribe al torneo local porque va a haber un torneo local para sacar al ganador de aquí y luego se va a ir a enfrentar a la final allá para sacar el primer lugar a nivel región y juegue con el Cruz Azón pero también vamos a tener una velada juvenil que va a iniciar con un concierto de rock de rock rock este y vamos a tener ahí pues batucada hay muchos jóvenes estamos invitando a jóvenes que tengan moto pues para que vayan ahí haciendo el escándalo con la moto y tal eso es el 13 de de agosto el 13 de agosto vamos a iniciar a las 8 de la noche con el concierto de rock y más o menos a las 10 de la noche vamos a partir del lugar del concierto que es en la entrada de Altepeji hacia donde va a ser la velada y que vamos a trabajar en la velada viene con nosotros una fraternidad de cuarto y quinto paso llamada Valle de Guerreros que van a compartir unos temas sobre adicciones esto no se lo digo a ustedes se lo digo a los papás porque ustedes dicen no a mi no me pasa nada traen los ojos así pero dicen que no entonces es para adicciones para trabajar adicciones y concientizar sobre las adicciones vienen chavos que están luchando que están trabajando con su adicción la verdad es que es una velada muy padre están convocados 500 jóvenes vienen de todas partes hasta de Brizaba de Veracruz Córdoba un montón de lugares y hay jóvenes pues que ya están en un proceso de rehabilitación en un programa de sobriedad que han estado en lo más profundo de las adicciones y ahora están pues trabajando por salir adelante esa es la realidad ojalá que que les guste participar con nosotros la siguiente semana vamos a tener diferentes actividades lunes, martes, miércoles jueves, viernes el viernes sábado y el domingo 21 de agosto es el partido de fútbol con las leyendas del Cruz Azul ojalá que si no pueden participar porque les da flojera o no les da cuando juegan pues por lo menos vayan a ver y participen en este domingo futbolero que vamos a tener en Altepec es en la cancha de Altepec este vamos a condicionar ahí con gradas con un estadio además del partido va a haber otro partido para de fútbol y bueno va a ser un domingo muy padre un domingo de fútbol un domingo familiar eso es lo que queremos ojalá que se animen a participar en el fútbol y el el partido de las leyendas del Cruz Azul y también en la velada juvenil lo vamos a hacer abierto no no hay este condicionamientos así de que no yo ni voy a la iglesia mejor que no vengas a la iglesia se trata de que vayas y concientices sobre tu vida sobre las adicciones sobre lo que estás haciendo sobre lo que puedes hacer en fin encontrar un camino una opción diferente a la que ya posiblemente has tomado ojalá que pues no está tan lejos ojalá que se reúnan algunos y puedan ir a participar con nosotros muchas gracias pónganse de pie antes de partir me gustaría poder escuchar sus hermanas que podamos hacer una opción sincera del corazón por sus papás en la reunión con lo que han hecho con ustedes y con lo que les ha dado si no saben hablar los problemas dicen nada bien para ellos piensen como pero no 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 solamente piensen piensen algo bien mientras ellos lo hacen también ustedes papás oren por sus hijos que se que se tiene nadie más que no conoce la vida de sus debilidades sus necesidades nos invitaré a juntos por otros yo me agarro por las familias de San José para que a Jesús se les de paz y les de soberanidad pero sobre todo los desistos por su casa por su amor los abandones los han abogado los padres con los hijos con los hijos con los padres pero también nos haga hasta la despoja nos haga como de amor y nos haga a sus momentos que en los deseos por estas pasiones que pones el pensamiento en el corazón de cada uno de ellos te pido Señor por los corazones duros por aquellos que están cerrados y han tomado el camino del mar como nos explica ponen ellos por los más necesarios de la verdad por el dolor te pido por las familias estas pasadas de matices económicas, transformadas para que tú Señor nos des la capacidad de la vida también te pido por lo que hicimos para que la credibilidad de nosotros mismos tú te maldices conceder el recuerdo de la vida la paz por Cristo Señor Amén glorifiquemos al Señor que no es la vida podemos ir en paz debemos gracias denle un aplauso a los hombres esta semana Felicidades a estos alumnos regresados de la escuela bachillerato Octavio muchas muchísimas felicidades a todos los que mandan sus mensajitos sus mensajes felicitando ya vemos que Bacy Castro Sánchez trae porra todos los saludos para Bacy de parte de Vero Méndez salud felicitaciones para el sobrina Bacy Castro Sánchez por su graduación bachillerato a todos los que están viendo la transmisión gracias compartan compartan y también feliciten a los egresados a las personas que envían estrellas muchísimas gracias gracias a ustedes por enviar estrellas para Lucy Lima que envió 200 estrellas para Lupita Cacique que envió 75 estrellas recuerden que toda la ceremonia social se va a estar llevando cívica y social se va a estar llevando en las instalaciones del bachillerato Octavio Paz que se encuentra sobre la carretera San José Sinacatepec nos esperamos a la gente que guste asistir la ceremonia cívica y social se va a estar celebrando allá en la escuela bachillerato oficial Octavio Paz muchísimas felicidades a todas las señoritas que hoy egresan hoy terminan sus estudios nivel preparatoria felicidades a todas ellas y a todos ellos por haber concluido satisfactoriamente sus estudios nivel preparatoria arombrado saludos para José Hernández ahí está para José Hernández saludos saludos Gracias.